México, guión una investigación del diario Reforma reveló que la Auditoría Superior de la Federación detectó que más de 700 millones de pesos del erario fueron sacados de cuentas bancarias de 15 empresas para ser transferidos en efectos. Los movimientos se realizaron durante la gestión de Rosario Robles en Sedatu y Cedesol. De acuerdo con dicho diario, a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017. De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, seis de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Cedesol y Sedatu, y otras nueve empresas emitieron las órdenes de transferencia. Una de esas fue para Servicios Empresariales Elte, una oficina ubicada en la calle de Sócrates 128 en Polanco, entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Elte de Polanco. Los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37% del total del monto desviado conforme la investigación de la ASF. El diario Reforma visitó los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo. El de Elte, es el consultorio de una psicóloga, otro es una casa habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación, y uno más es un despacho de fiscalistas. En Playa del Carmen el dinero se entregó a una casa de cambio, en Cancún se llevó a una oficina de Hado y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero no existen. Información de Diario Reforma ¡Gracias!